Hola, ¿qué tal amigos televidentes de NotiVoz Información Responsable? La presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty y Monterrey, aseguró que son hasta el momento la mejor opción para aglutinar a toda la oposición nicaragüense, por lo que insisten en reuniones bilaterales con algunos partidos políticos y grupos de la sociedad civil que forman parte hasta el momento de la coalición nacional, como lo son el Partido Restauración Democrática, también el Movimiento Campesino, Yátama, entre otros movimientos que forman parte, en este caso, de la coalición nacional, a quienes les insisten que lo mejor sería aliarse, en este caso, al bloque de Alianza Ciudadana, que es formado precisamente por el Partido CxL y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. El PRD yo no sé qué está haciendo, la decisión es de ellos, tendrán que decidir qué quieren hacer, porque nosotros no podemos ir a liarnos con la casilla del PRD, es absurdo. Entonces, por eso estoy tratando de explicar de que esto no se trata de que no querramos una gran unidad, por supuesto que la queremos, pero por las circunstancias o las razones que sean, esta es la casilla más viable. Entonces, no es que queremos que todo el mundo venga a nosotros, porque se trata de que todos podamos dialogar y llegar a acuerdos para que de esa manera la población sienta de que hay una gran alianza que realmente tiene la capacidad de derrotar a Ortega. Monterrey aclaró que aunque han iniciado su proceso de inscripción de precandidatos presidenciales en la Alianza Ciudadana, esto no significa que planean ir solos al proceso electoral, porque primero esperarán hayan reformas y ver si se unirán con su contraparte la coalición nacional. Ahora al otro lado está el PRD. ¿Se van a ir todos ellos en el PRD? Yo no sé porque no lo han dicho. Estaríamos esperando qué van a anunciar. Si todos los que están en UNAP, si los que están en la coalición, ya no sé, en todos esos movimientos, si todos ellos van a ir en el PRD, pues que lo digan. Cuando ellos lo digan, entonces ya sabremos si realmente el PRD va a ir con un grupo y nosotros con otro. Yo espero que no sea así. Aunque Monterrey insiste en que el CxL es el mejor vehículo electoral para la oposición, la coalición nacional ve en el PRD una opción factible para el proceso. Pero será hasta después de mayo que tengan su precandidato único, que definirán el siguiente paso. Nosotros ya tenemos nuestra casilla, que es la del PRD. La casilla del CxL, con ese comportamiento de ellos, es la más dudosa. Esa pudiese ser que a media campaña se deslinde o haya un cambio de actitud y deja a la coalición sin casilla. Su comportamiento como una patriota, como un nicaragüense, deja mucho que desear. Se supone que las organizaciones políticas son las más interesadas en crear las condiciones para que haya elecciones limpias, libres y transparentes. El proceso de inscripción que se abrió este martes detalla que los aspirantes a precandidatos deben suscribir el compromiso de aceptar el programa de gobierno de la Alianza Ciudadana. El programa de gobierno lo hace el partido, no así el plan de nación, son dos cosas diferentes. El programa de gobierno es casi un pronunciamiento político sobre el cual están los principios y valores básicos del partido. Ya el plan de nación lo desarrolla el candidato, lo hace con asesores por sector que conocen exactamente lo que necesita específicamente cada sector. Entonces nosotros le decimos a la persona, suscriban el compromiso del programa del gobierno que es del partido. Por supuesto quienes deseen inscribirse en este proceso de aspirantes a la precandidatura por la Alianza Ciudadana, también deberán comprometerse a respetar el procedimiento y respetar si no eres prácticamente un seleccionado como precandidato. Y por último punto, también respetar si a medida que pasa el tiempo no hay reformas electorales y se decide la Alianza Ciudadana a no participar en un proceso electoral. El compromiso es que si la Alianza Ciudadana decide no participar en un proceso electoral, pues esa persona como precandidata no deberá de buscar otra plataforma para poder lanzarse. Con imágenes de Salvador García, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.